Una mitad de noticias a las 8 en este día jueves donde la temperatura sigue planchada en 21 grados 4 décimas y muchos temas para analizar lo que dejó el paro de ayer, lo que dejó la expulsión de Diana Mondino de la Cancillería con tal vez algunas cosas que tienen en común, ¿no? El gobierno encuentra un discurso para buscar un adversor, los enemigos de la libertad que también parece que eso ahora incluye a Diana Mondino, lo vamos a analizar con Sergio Berenstein por supuesto analista político, compañero del canal de la Ciudad, co-conductor de El Torrillo Buen día, Sergio ¿Qué tal? Muy buen día, abrazo muy grande a ambos Como siempre, un placer dialogar con vos Bueno, ¿Diana Mondino se convirtió en una enemiga de la libertad? Si ustedes miran la lista de países que votaron con la Argentina ayer uno diría, todo el mundo se convirtió en una enemiga de la libertad según el presidente Milley, con la excepción de Estados Unidos y Israel que efectivamente encabezaron la rebelión, entre comillas La resistencia La resistencia, que es un consenso histórico Yo creo que lo de Mondino, hay dos maneras de mirarlo Primero era la crónica de una renuncia anunciada todo el mundo sabía que ella había perdido el control hace tiempo de la agenda de la cancillería intervenida por Karina Milley tenía un vínculo distante con el propio presidente en el último viaje a Estados Unidos para la asamblea de la ONU de hecho viajó en un vuelo comercial y el actual, ahora, nuevo canciller fue junto al presidente, Gerardo Huerte en un vuelo privado me parece que es lo más común que este presidente se deshaga de colaboradores de primer nivel ya ha hecho su jefe de gabinete este tercer ministro que pierde su trabajo antes fueron, ¿se acuerdan? Ferraro y el ministro de salud ruso con lo cual, esto no es nuevo lo que sí creo que es nuevo y esto tal vez es un tema de eventual preocupación es el hecho de que el presidente quiere que su ideología, que su visión del mundo que sus sesgos permeen en la política exterior de la Argentina usted dirá, bueno, es el presidente de la nación claro, pero el país tiene en ese sentido una historia de votos, tiene convenios internacionales algunos incluso con jerarquía constitucional que limitan muchísimo el margen de maniobra la discrecionalidad que puede tener no este, cualquier presidente en la definición de la política exterior y ahí se generó un problema el presidente anunció le gusta una palabra que es auditoría porque fue bien con las universidades la usa ahora con la cancillería acá el riesgo es que haya una purga y que queden diplomáticos no alineados, entre comillas con el presidente aislados, segregados o fuera de la cancillería me refiero a gente de carrera por no coincidir ideológicamente con el presidente recordemos, tanto Trump como Bolsonaro que son líderes digamos, en los cuales se inspira son espejos en los cuales se mira el presidente han tenido una relación muy compleja con sus respectivos cuerpos diplomáticos con el Departamento de Estado y con Intamaraty finalmente un comentario el presidente Milley siempre respeta muchísimo y le hace homenajes a Carlos Menem de hecho hay una agrupación ahora la Carlos Menem que es la cámpora de Milley bueno, ¿cómo fue la relación de Carlos Menem con Cuba? bueno, excelente personal con Fidel Castro y comprensiva con Cuba ¿cómo fue la relación de Menem con la cancillería? la fortaleció enormemente y ahí tuvo un canciller fabuloso con un equipo fabuloso que fue Guido Ditela con Andrés Cisneros Petrela y compañía que realmente fueron los factotum de la cancillería moderna yo creo que ahí hay algo para me parece, ¿no? tener en cuenta el presidente Milley debe entender que el Estado es una cosa y el gobierno es otra hay que reformar el Estado por supuesto pero hay elementos que son cruciales de continuidad en los actos jurídicos del Estado incluyendo insisto acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional Sí, en algún punto de todo lo que estás comentando parecería ser que la batalla cultural que pretende liderar Javier Milley va en todos los planos y ese plano incluye también las relaciones exteriores tal vez te pongo en un brite pero ¿qué crees que se puede esperar a partir de ahora con el cambio y la gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gerardo Huerta Bueno, primero hay que esperar a ver qué equipo él termina de conformar si hay continuidad o no de los funcionarios que fueron recientemente designados de hecho cambió el viceministro ese día ahora es Eduardo Bustamante repasando a Suárez hay dos cosas para tener en cuenta aquí Huerta es una figura que ya viene hace tiempo transitando los pasillos del poder en materia diplomática primero en el Comité Olímpico más recientemente como embajador en los Estados Unidos pero todos sabemos que era mucho más que eso era más que un embajador lo acompañaba el presidente incluso en otros viajes a París en fin tiene un vínculo muy estrecho con los hermanos Milay yo creo que eso es una posibilidad de alinear la política exterior a las prioridades del presidente lo cual tiene que haber un equilibrio allí entre lo que el presidente pretende y lo que la Argentina ha hecho hasta ahora claro yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hizo la Argentina incluyendo el acuerdo el famoso memorándum con Irán que me pareció un zafarrancho pero aún así hay elementos que yo creo que hay que destacar y que tiene en la Argentina una identidad como la cuestión del compromiso con la defensa de derechos humanos eso representa al país en estos 40 y pico años de democracia bueno de hecho Sergio la intención de la votación de ayer sobre Cuba tenía que ver con eso de hecho recordando también a Menem esa ley del 97 que se sancionó en la época de Menem que obligaba a la Argentina en cualquier foro internacional a condenar bloqueos y a no apoyar bloqueos económicos que de hecho es lo que terminó justificando en ese momento todas las votaciones que hizo la Argentina en favor de Cuba en la ONU entonces ahí uno dice que digamos si la agenda de mi ley se aleja mucho de la agenda clásica argentina ¿hacia dónde se irá? claro bueno recordemos no es a favor de Cuba es a favor en todo caso de una postura que tiene un respaldo es contra el bloqueo contra el bloqueo como procedimiento en general recordemos Argentina estuvo bloqueada en la época de Malvinas claro o sea nosotros hemos sufrido también en carne propia las consecuencias de los bloqueos económicos financieros me parece que hay una postura más general por otro lado esto no quiere decir obviamente apoyar al régimen cubano ni mucho menos uno debe condenar obviamente las violaciones masivas permanentes a los otros humanos en Cuba acá estamos hablando de un procedimiento que efectivamente son sanciones económicas tampoco es un bloqueo militar ni mucho menos hay muchos que se toman del concepto de bloqueo lo que hay ahí son obviamente muy severas sanciones comerciales y financieras que bueno son entendibles en un contexto como era la guerra fría ahora me parece que tienen menos sentido totalmente han llevado un punto absolutamente muerto Sergio me gustaría cambiarte de tema ayer estuvimos todos muy pendientes de lo que fue el paro general de transporte que bueno que tuvo un impacto tanto en la vida cotidiana como también político y esto es lo que te pido que analices el gobierno después del paro de ayer sale más fuerte o más débil sale relativamente fortalecido por dos motivos primero porque rompió ese bloque que parecía muy fuerte de todos los gremios de transporte que tienen naturalmente capacidad para afectar la vida cotidiana la vida comercial económica fundamentalmente de la argentina eso primero logró romperlo de hecho se dio un acuerdo ayer mismo con los colectivos lo cual obviamente pone manifiesto una capacidad de negociación y flexibilidad frente a los gremios no es una postura antigremial es una postura en todo caso que está segmentada frente a una radicalización de un sector de la CGT Moyano Viro y compañía que claramente bueno hoy constituyen el principal obstáculo dentro del mundo gremial pero es un mundo gremial muy diverso donde hay muchos que quieren dialogar con el gobierno y esto lo expuso muy claramente ayer el presidente Milley me parece que ahí hay un triunfo relativo de este gobierno por otro lado todos sabemos que estas medidas de fuerza ¿a quién afectan? Sí, sí a los trabajadores sobre todo los que pierden presentismo los que tienen que pagar mucho dinero para ir con otro tipo de medios de transporte porque el tren es lo más barato el subtec sigue siendo muy todavía relativamente barato si bien aumentó bastante me parece que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la opinión pública estos paros donde sobre todo quienes lo implementan quienes los conducen son todos millonarios bueno todo eso lo favorece muchísimo al gobierno el sindicalismo pasa por su peor momento en materia de opinión pública las personas pero solo las tácticas de esta confrontación no tienen sentido alimentan creo yo el capital político bueno Sergio de hecho la mayoría de los trabajadores hoy en la Argentina están fuera de convenio están digamos trabajo informal que es el sector que crece por lo tanto ven muy lejos el reclamo sindical porque no forma parte de su mundo eso es muy importante hoy tenemos más trabajadores informales que formales los trabajadores formales digamos entre comillas en blanco constituyen casi una oligarquía lamentablemente ojalá Argentina fuera distinto ojalá ahora cambie esto ojalá se flexibilice también el mercado de trabajo pero hasta ahora esto lamentablemente es así por eso es un reclamo que bueno yo digo hay algunos elementos en el reclamo que tienen sentido pero todos sabemos que se utilizan por objetivos políticos sobre todo el caso aerolíneas que ha llegado a una situación extrema por la pésima administración y por los privilegios absurdos que tenían algunos de los trabajadores sobre todo los pilotos representados por Viro en este caso Sergio muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros y compartirnos tus análisis un placer gracias a ustedes que tengan un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!